Estamos en el laboratorio de física general y vamos a explicar cómo se realiza la práctica número 10 que consiste en el cálculo del coeficiente de tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial es la relación que hay entre la energía que cuesta crear una superficie en un fluido, en un líquido, y su extensión. O dicho de otra forma, la relación que hay entre la fuerza que tenemos que ejercer para crear esa superficie y el perímetro de la superficie. ¿Cómo vamos a calcular este coeficiente de tensión superficial? Pues con la balanza de SIR. Esta balanza nos permite comparar la fuerza que nos cuesta crear esa superficie con la fuerza de torsión del hilo, de este hilo, a través de una escala, que vemos aquí. Depositamos el líquido en cuestión sobre el vidrio del reloj. Subimos con cuidado el vidrio hasta que entre en contacto con el anillo. a partir de aquí, al irlo desplazando hacia abajo, podemos ver cómo la fuerza de torsión del hilo se opone a la creación de la superficie entre el anillo metálico y el agua. Seguimos bajando, aquí podemos ver en el fiel cómo se va desplazando hasta que llegue un momento en que la fuerza de torsión del hilo se iguale a la fuerza que tenemos que ejercer para crear la superficie entre el disco metálico y el agua. En algún momento, podemos ver en la escala cuándo se va a desprender, que está a punto... Pops, ahí ha sido. Y ahí registraríamos que estaría aproximadamente en la marca 3,9 cm desde el cero. Es decir, que la fuerza ha ejercido, la superficie del líquido, del agua, ha ejercido una fuerza que es igual a la fuerza de torsión cuando, de torsión del hilo, cuando se desplaza hasta el 3,9 cm. ¿Vale? Hasta ahí más o menos. Eso equivale a una fuerza que mediremos colocando pesas en este platito. Es decir, que realmente esta balanza lo que hace es comparar dos fuerzas, una que es la de torsión con la de formación de la superficie del líquido. Ahora procederíamos a ver a qué peso equivale el desplazamiento del fiel hasta llegar a la posición donde se separó el anillo del agua. Esa posición era 3,9 cm en la escala, así que empezamos colocando las pesas de mayor masa, un gramo. No llega a dos. Otro gramo. Vamos a bajar, a quitar, a desplazar el reloj para que no se apoye en el agua. Ahí está, en 3,6 cm. Ahora procederíamos a ponerla de 500 mg. Bien. Vemos que nos pasamos, así que la retiramos y ponemos de 200 mg. Bien, esa está prácticamente en los 3,9. Vale, le falta un poquito. El de 100 seguramente me pase, pero bueno, sería... Nos pasamos porque se pasa de 3,9, efectivamente. Así que la retiramos, ponemos la de 50, la vamos a probar, hasta que lleguemos a tener que elegir una pesada con una precisión de 10 mg arriba o abajo. Bien, eso está. Yo creo que está, estaría ya bien. Podemos intentar ajustarlo un poquito más. Le falta un poquito. Con 20 mg. Ahí nos pasamos. Y por tanto, ya tenemos que elegir entre esta pesada o la pesada incluyendo los 10 mg. La diferencia, pues ya depende incluso del observador, ¿no? Yo creo que ahí está justo. De forma que vemos que hay 10 mg, tenemos 10 mg en la pesada de incertidumbre. ¿Vale? Pues ya estaría hecha la pesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!